hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenemos la pedazo de carrocería la de mishubishi lancer evo x comprada en rc granada en la descripción del vídeo dejaré el enlace de compra vale así que nada vamos a hacer el unboxing y veréis qué carrocería más chula así que nada toquito de magia y la sacamos de la caja me están fallando los poderes vamos a probar otra vez que me pasa las manos hoy están fallando los poderes me voy a concentrar 1 2 y 3 ahora sí es que los poderes si no estoy concentrado me fallan como habéis visto fijaros qué pinta tiene qué pinta tiene mira detallito de rc granada muchísimas gracias unas pelatinas súper chulas así que visitar esta tienda que ven un precio muy bueno y vamos el trato es fenomenal un abracito ajero de rc granada pues nada vamos a sacar la carrocería vamos a ver ya veréis los detalles que tiene y es súper chula así que nada vamos a sacarla fuera aquí la tenemos guapa qué pasada voy a sacar el plástico pero qué detalles tiene venga vamos a sacar el plástico y toma a verla bien qué os parece qué os parece madre mía qué pasada qué calidad de carrocería fijaros que tiene la matrícula la carrocería súper resistente no se veía bien con muchos detalles como veis fijaros qué chula qué guapa la voy a poner de frente que lo veáis bien fijaros qué maravilla lleva su limpia para brisa como veis muy guapa muy guapa muy guapa y la parte trasera vais a flipar la parte trasera es guapísima fijaros fijaros con los escape ahí qué guapa madre mía qué chula qué chula y viene y viene con los espejos retrovisores tiene súper completita es que es que vaya pinta tiene madre mía qué detalles y vamos a verlo por dentro fijaros por dentro que lleva ya como veis las piezas para meterle directamente las luces varas tanto delanteras como las traseras lleva dos clips de laderón pero fijaros qué maravilla de carrocería esto dejaros de aliexpress de carrocería de aliexpress que no van a empanar y todo falso te pone ahí pero fijaros que esto es esto es una es una virguería es una virguería a mí me ha encantado bueno la parte trasera guapísima pero la delantera fijaros que qué delantera tiene más chula y cuánto diréis que vale esta carrocería esto vale por lo menos 80 euros no no creo que está si no me falla la memoria unos 44 euros más o menos decimos a mí que por 44 euros fijaros qué carrocería más guapa que si la podéis utilizar incluso para drift da igual vale es de rally pero cada uno pues pone su coche si lo quieres para drift te vale para drift pero fijaros qué detalle de la mezcla qué detalle fijaros qué maravilla qué maravilla y entonces esta carrocería pues la voy a tener que poner me quería quitar un bueno me quiero quitar varios coches pero al final como me conozco no me voy a quitar ninguno por ahora tengo un chasis por ahí ahora lo voy a enseñar entonces voy a esta carrocería la voy a montar en el chasis en la imagen veis el rojo muy clarito pero en verdad es un poquito más oscuro vale el rojo lo que con el flash se ve así se ve más chula en en directo que queda con la cámara vale pero es una carrocería que ya os digo yo que no lo penséis que vale muchísimo la pena vamos a buscar el chasis donde lo quiero montar y os lo enseño mira qué espejillo más chulo viene ahí puma qué chulo bueno aquí y las juntas tóricas va a ser de tope se los vamos a colocar venga vamos a ir a montado en este en este chasis vale me tienen que llegar los imanes porque claro está aquí en esta carrocería no le vais a hacer los agujeros para las torretas porque a ver la destrozaréis vale entonces se ponen los imanes aquí y carrocería lista para rodar veis aquí hay que hay que cortar las torretas para luego meterle el el los imanes vale y luego ya pues tengo unas ruedas ahí muy chulas vamos a traer que las tengo ahí son de drift pero quedan guapísimas pero la voy a traer ya estoy aquí pues fijaros estas ruedas son de drift pero da igual ya les cogeré una así pero de rally de rally de este color blanca porque fijaros fijaros qué guapa qué guapas qué guapa esto queda queda estas llantas con esta carrocería queda brutal yo igualmente las las probaré pero qué carrocería chicos qué carrocería más guapa bueno ya habéis visto que por menos de 50 euros tenéis una carrocería de calidad vale con muchos detalles como habéis visto y que valen muchísimo la pena tanto si la que deis para drift o para la que deis para tierra vale para rally hacer ahí un poquillo loco entonces no lo penséis no lo penséis porque esto se agota rápido así que descripción de mi vídeo o entre directamente en rc granada vale y ahí tenéis esta carrocería y si no estuviera pues se lo comentáis ajero a ver si puede pedir o tiene otros modelos de la misma marca que es kiel body vale entonces lo dicho compartir los vídeos suscribiros al canal si sabéis de algún amigo o algún familiar que está empezando en el hobby pásale los vídeos que se lo pasará súper bien aprenderá y sobre todo suscribiros que es gratis y nada como siempre digo a tope con la radio control y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo